Bueno, muy buenas noches. Por primera vez se presenta en la misma noche la premiación del mismo jugador. En la oportunidad anterior, en el año 2020, Joan tuvo la oportunidad de marcar el gol más bonito, un gol de tacón. En esta noche hizo un gol de pica barra y el jurado decidió darle nuevamente ese premio, ese galardón del mejor gol del partido. ¿Cómo se siente usted, Joan, después de haber recibido este homenaje? Bueno, yo estoy agradecido con Dios primeramente porque me dio el talento, el don para hacer goles hermosos como este que fue de pica barra, fue el mejor gol del partido. Entonces, este trofeo, este galardón es para dedicárselo a todo el pueblo samario, para dedicárselo a mi familia y primeramente a Dios, dedicarle mi talento. Y estoy muy agradecido por todo y porque yo estoy contento porque es que este gol es el mejor gol que hice. Gracias a Dios, claro. Gracias a ti Joan, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.